Hola a todos, yo soy nano vocalista de animales y los quiero invitar a todos este próximo 2 y 3 de junio para el arrocatón de los animales. Así que los invito a todos a Plaza Mayor para que aportemos un granito para los animales que no tienen como sustenernos. Así que les agradezco mucho la ayuda, 2 y 3 de junio, recuerden Plaza Mayor.